Se hunde, se hunde, pa' afuera, pa' afuera Oye Wittin, llévanten el jefe, que de que se van, se van Se hunde el barco, y es pa' afuera que van, se hunde el barco Los ladrones se van, se hunde el barco, y es pa' afuera que van Se hunde el barco, los ladrones se van, su TPLD está, usted debe saber Que el barco se hunde y no hay nada que hacer, este barco viejo va a un naufragán Salte de ahí si se quiere salvar, se hunde el barco, y es pa' afuera que van Se hunde el barco, y es pa' afuera que van, se hunde el barco, los ladrones se van Capitán, Capitán, esto se odió, Capitán, Capitán, nada se le dio, Capitán, Capitán El penco fracasó, Capitán, Capitán, y el barco se hundió Se hunde el barco, se hunde el barco, y es pa' afuera que van, se hunde el barco Los ladrones se van, se hunde el barco, y es pa' afuera que van, se hunde el barco Los ladrones se van, más de lo mismo resultó fatal, y si es con el penco eso es maletal Ese barco viejo va a un naufragán, salte de ahí que te quiero salvar, se hunde el barco Es pa' afuera que van, se hunde el barco, los ladrones se van, se hunde el barco Y es pa' afuera que van, se hunde el barco, los ladrones se van, Capitán, Capitán, esto se odió, Capitán, Capitán Nace el edio, Capitán, Capitán, el penco fracasó, Capitán, Capitán, y el barco se hundió Oye las últimas, Wittin, no quieren que bótenlo de afuera, a loco Males mil millones, vi que pa' catástrofe Y ahora los cuartos de pensiones también están los bolsillos Pero no se jaltan O le veré, hoy soy, ni un precio Y del avión a caer con la marimba, no se dice nada Se hunde el barco, y es pa' afuera que van, se hunde el barco, los ladrones se van Se hunde el barco, y es pa' afuera que van, se hunde el barco, los ladrones se van